Hoy tenemos la sección de el dato inútil más útil o útil más inútil. Me agrada, sí. Los datos útiles, inútiles, 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 sobre el invierno. Ajá, bueno. Si bien el invierno comienza el 21, ya falta poquito en realidad, la próxima semana... Cuando volvemos la próxima semana, después del fin de largo, volvemos al 21. Volvemos justo el miércoles 21. El día de invierno, claro. El día de... me acabo de dar cuenta. El día del invierno. El día del fin de largo. Voy a comenzar... En realidad vos, Guille, vos ponés la foto que vos quieras, no hay ningún problema. Porque vamos a hablar del invierno, así que tenemos todas fotos sobre el invierno. Pero esto es para Joey, porque justo Joey dijo que él quería empezar a correr. Sí. Quería empezar a correr y el tema del frío y demás. Miren qué lindo que son los cuerpos del día. En 2015, científicos estadounidenses confirmaron que temblar de frío... No es necesario, Joey, que salgas a correr. Si querés temblar de frío. Ajá. Porque temblar de frío... Sí, temblar de frío... Tenemos unas personas temblando de frío. Temblar de frío equivale a hacer ejercicio. No lo podés creer. Ah, bueno, ok. Porque contrae los músculos... No, dale. Pero esto está científicamente comprobado. Talia, por favor, te lo pido. Esto está científicamente comprobado. Una cosa que nosotros acá boludeamos con ciertas cosas, pero... Pero chicos, déjenme terminar de hablar. Ya chequean. No se caguen de frío. Pues soy yo. Ahí está la neta ahora haciendo la mano. Qué tiernita. Ahí soy yo, es verdad. ¿Cómo fue que terminaste con hipotermia? No, escuché un... No, boludo, en la radio. Pero no puedo terminar. Escuchen bien. Si en trípicos estadounidenses confirmaron que temblar de frío equivale a hacer ejercicio porque contrae los músculos, acelera el metabolismo y convierte el tejido adiposo blanco que almacena energía en tejido adiposo pardo que quema calorías. O sea, si vos temblás, yo por ahí tiemblo, estás quemando calorías. Bueno, pero capaz que quemás media caloría. Dudo. Dudo. No, no. Entonces, si hace demasiado frío para salir a correr, quedate un rato en pata al aire libre, temblá, temblá, y de esa forma estás quemando calorías. Es un muy mal consejo. Esperado. Temblá, sí. A mí no me sale de temblar. Soy de re temblar por ahí, como... No, no, no me gusta. ¿Te sale de temblar, Joy? Estás incómodo todo el tiempo. Tiemblo en momentos que no me gustaría temblar. Ah, bueno. Pero eso no es de frío, eso es cuando estás nervioso. Sí, vos sabés que sí. O sea, descubrí que tengo como temblequeón nervioso. ¿Temblás de nervio? Sí, te juro. He descubierto... ¿Qué dices? He descubierto a veces que nada, que en momentos me pongo a temblar así. Y estoy como... Tengo que controlarme. Y no puedo. Y estoy así. No será Parkinson. No quería decir Parkinson. Tiraba un diagnóstico al aire. Y dije Parkinson. Una epilepsia muy leve. Epilepsia. Mal en peor. No, igual era... Claro. Pero era algo malo, seguro. Algo malo quería decir, pero no me salía bien cuál. Claro. Bueno, entonces está chequeado esto, aparentemente. Está chequeado. Además, tenemos diferentes informaciones como que los chapuzones en agua fría mejoran la salud. Yo estoy a furo, chicos. Hoy se van todos con hipotermia después de esto. Chicos, no. Un estudio realizado en Finlandia en 2004 con sujetos que nadaban al aire libre en invierno reveló que al cabo de cuatro meses, estas personas reducían su nivel de estrés y de fatiga. Porque estaban muertas. Y mejoraron su memoria y su estado de ánimo. Pero chicos, a nadar al aire libre en invierno, entonces. No, no haga esto. No haga esto. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Para nada tiene que ver... A ver, Guille Bota, que acá nos puede ayudar. Cuando terminan de entrenar, que se sumergen en una bañera con hielo. Con hielo, que lo hacen. Sí. ¿Esto para qué es? ¿Qué? Los deportistas. Favorece la circulación, también favorece la recuperación, porque en realidad no es tanto el frío lo que hace bien, sino el contraste de temperaturas. Porque el frío contrae los vasos sanguíneos y el agua caliente cuando uno sale los dilata. Entonces esa contracción artificial que uno hace lleva más, saca todo lo que es el ácido láctico y los desechos que uno generó en el entrenamiento y lleva sangre oxigenada a todos los lugares. ¿Qué explicás? Además de ser desinflamatorio, analgésico para los golpes. Doctor House, vota. Bueno, entonces vos recomendás estos chapuzones de agua fría en el invierno. Y yo lo odio bastante, pero científicamente funciona. Esperá, Posta lo hacen en el entrenamiento. ¿Vieron que yo digo científicamente y nadie me cree? Ahora como lo dice un deportista, lo dice un deportista, están creyendo. ¿Posta lo hacen en el entrenamiento, es eso? Y después del entrenamiento a veces hay hielo y después de los partidos, seguro. Yo no lo hago casi nunca, obvio. Yo me acuerdo en la selección era la que mostraba esos videos. Sí, todos. Se usan mucho. Era el challenge también, me acuerdo. Sí. Para, quiero linkear con una cosa que no sé si está tan buena, pero los ataques de pánico se cortan cuando te mojas la cara con... Pones agua con hielo y metes la cara ahí y te haces el... Pero, chicos, por eso estoy tan feliz. Aguante el invierno. Pero claro, estamos muy contentos. Y esto también, esto es toda estadística y está científicamente comprobado. Ajá. Las olas de frío, esto sí te va a sorprender, no está tan... Yo condón, yo condón. Esto sí no está tan bueno. Son más mortales que las de calor. ¿Viste que uno se piensa que en el calor la gente tiene más infartos y demás por las altas temperaturas? Sí. Pues no, aunque todos los extremos de temperaturas son perjudiciales para la salud, la mortalidad asociada al frío es mayor. Los episodios de frío, sobre todo, se vinculan a los problemas respiratorios. Y bueno, entonces por eso, por esta cuestión, está comprobado estadísticamente que la gente se muere más de frío que de calor cuando hablamos de una ola polar, ¿no? Cuando estamos hablando nada más de un día de frío. Ok. Hay advertencias siempre y recomendaciones en las olas de calor. Lo cierto es que según un estudio, se sube la mortalidad 3,5 por las olas de frío. Así que también hay que cuidarse del frío. Sí, obvio. ¿Viste que todos te dicen tipo, abuela, abrigate, esto, lo otro? Bueno, como me vine yo. Claro. Abuela y todo. Sí. Dejame ese muñequito, o si querés, vosotros muñequitos, porque esa es una ternura, porque esto es muy espectacular lo que voy a contar ahora. Sí. Aper. Y también está científicamente comprobado. Aper. Dudo. El invierno y el frío está científicamente comprobado que nos hace más creativos. El invierno y el frío hacen que nuestra mente brille más. Yo soy bastante boluda en invierno y en verano, digamos. No tenés solución. No tenés solución. Tengo solución, amiga, ¿no? Despertá el cerebro, por favor. Descongelate el cerebro. Tormido. Resulta ser que el frío consigue que nos envolvamos en mantas y que saquemos a reducir aquello que nos da de maravilla. ¿Sabes lo que es? ¿Qué? La creatividad. Hay cada vez más estudios que avalan los múltiples beneficios del frío sobre nuestra salud como estimulador de nuestra imaginación. Creatividad. Y esto te va a encantar. Modulador de la ansiedad. Tomá, tomá, choque, choque. Pará, pará, pará. O sea, la creatividad para no... Ponerme ansiosa en invierno. No quería linkear todo. ¿Cómo mezcla todo si querés? ¡Wow! Es lo que dice acá. Él dice wow, de verdad. ¿Creatividad para no tener frío? La creatividad. No, no. ¿Cómo que se te despierta la creatividad en el invierno? El frío te despierta la creatividad. Yo quiero hibernar cual oso, o sea, ¿no? Claro. Claro. Es que dicen que es por eso. Dicen que como uno está... Supuestamente no estás en contacto con tanta gente, por eso se te activa mejor la creatividad. Ah, pero porque estás más al cuete. No, no, pero estás como más solo y demás porque... Bueno, la soledad, chicos, es... Por la noche la soledad desespera. Ay, sí. A nuestra imaginación le gustan más los ambientes fríos porque se puede trabajar mejor. De hecho, con el calor nuestro cerebro consume más glucosa. Esencial cuando se trata de tomar decisiones, crear y ser productivos. Se pide una birra. Entonces es por eso que el frío ayuda a mantener la mente despejada y la creatividad al tope. Esencial cuando se trata de tomar decisiones.